Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Como el cuero de la arepa de los dos Que no se pueda hacer mejor Como el cuero de la arepa de los dos Que no se pueda hacer mejor Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que... No lo puedes sentir, porque lo siento así Mira en sus ojos, sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí Como el cuero de la arepa de los dos Que no se pueda hacer mejor Como el cuero de la arepa de los dos Que no se pueda hacer mejor Como el cuero de la arepa de los dos Que no se pueda hacer mejor Como el cuero de la arepa de los dos Que no se pueda hacer mejor Que no se pueda hacer mejor Como el cuero de la arepa de los dos Que no se pueda hacer mejor Porque no se pueda hacer mejor Como el cuero de la arepa de los dos Que no se pueda hacer mejor